Sí, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí es motivo de mucha satisfacción volver en estas fechas a nuestra tierra a traerle este espectáculo que ya es toda una tradición. Ahora, ¿no es nada sencillo? No, realmente es algo muy complicado. Tenemos que organizar una logística muy puntual, tanto con las dos organizaciones que son sumamente grandiosas para venir a dar este espectáculo en el fuerte. Pero contando con el apoyo de la organización, de los tomateros, la participación personal del señor Juan Manuel Ley, que está muy interesado en que a toda esta vasta afición del Valle del Fuerte le llegue el béisbol, no es tan difícil. Ahora, ¿cómo es que surge? Hemos tenido la oportunidad de venir a estos eventos, no hemos tenido la oportunidad de compartir con usted una charla, pero ¿cómo es que surge esta idea de traer el béisbol profesional al fuerte? Nosotros somos fortenses. Nosotros aquí nacimos y somos un grupo de fortenses que estamos haciendo nuestra vida en Culiacán, pero no nos olvidamos de nuestras raíces y estamos haciendo diferentes eventos para motivar a que la gente de aquí del fuerte se supere. Entonces, esto es algo muy motivacional. Yo le explicaba a varios compañeros suyos que a nosotros, con falsa modestia si ustedes quieren, pero queremos ver los frutos. Por ejemplo, ahorita vamos a homenajear a los niños, a la selección infantil de 7 ó 8 años, que son campeones nacionales y latinoamericanos del torneo William Sport. Esto no ha sido otra cosa más que ver este tipo de espectáculos. Los jóvenes, la selección del fuerte de 17 y 18 años también son campeones del William Sport. Entonces, esa es una manera de motivarlos y esa es otra cuestión adicionalmente. Nosotros queremos que toda esa gente fortense vea que nosotros, siendo igual que ellos, hemos encontrado la manera de superarnos, motivarlos a ellos y traerles aliento que mucha falta hace a nuestra gente. Las pruebas y sobre todo los ejemplos del éxito es interesante que lo conozcan también, obviamente, ¿no? Del éxito, pero sobre todo de la lucha. Y del éxito, porque el éxito lo pueden tener en su propia casa, con su propia familia. Eso queremos decirle, oye, haz algo. Tú puedes hacer algo. Nosotros estamos haciendo esto porque hallamos los medios para hacerlo, pero tú puedes hacerlo en tu casa, en tu barrio o en cualquier lugar en tu escuela. ¿El mensaje finalmente para la afición que se ha dado cita el día de hoy, cuál sería? El mensaje para la afición, que quieran mucho al deporte, al deporte, cualquier deporte que practiquen es muy bueno para la salud y es muy formativo para las personas en lo individual y en lo social.